Estamos en el aula que viene a explicar qué es lo que se va a encontrar a los niños y las niñas después de la época del colegio, después de la primaria, y es un paso muy importante en el que a la hora de acceder a la secundaria del instituto, pues los papás y las mamás, y me incluyo, estamos preocupados por dónde van a ir nuestros chicos y nuestras chicas, con lo cual es el aula probablemente donde más público asista para ver la oferta educativa en el ámbito de los institutos que tenemos en Fuera Orada. La educación siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en un municipio como el de Fuera Orada y por eso ayudamos en la orientación a la hora de elegir el instituto, a la hora de elegir los colegios y bueno, pues nos ha parecido que siempre ha sido una ayuda muy importante a las familias, esto unido a todas las ayudas económicas que desde el Ayuntamiento de Fuera Orada planteamos para la educación, creemos que es una de las iniciativas más importantes de este ayuntamiento. Este año aumentamos las Fuenbecas hasta un máximo de 115 euros por familia, por ayuda, y bueno, significa que va a ser el año en el que más se pueda acceder por parte de las familias a una beca por parte del Ayuntamiento, una beca que viene a engrosar las 80.000 que vamos a dar en toda esta legislatura, con 8 millones de euros que han sido los que se han puesto por parte del Ayuntamiento para la ayuda a la educación. Como padre, el mío tiene 11 años, creo que es muy importante saber a dónde se va a cambiar, a qué sitio, a qué instituto se va a cambiar tu chico cuando acaba la educación primaria, con lo cual es un paso muy importante porque, lo voy a repetir, me pilla una edad un poco complicada y lo que más nos preocupa es ver los proyectos educativos, ver los institutos a los que van a ir nuestros chicos y nuestras chicas y esto se facilita a golpe de pájaro, en una visita rápida, pues somos capaces de ver la oferta educativa en cuanto a los institutos se refieren, los proyectos educativos e incluso el equipo directivo de cada uno de los institutos que muy gentilmente también informan de lo que hacen en estos centros educativos. ¡Gracias!